Y en más información, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, propuso al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal un acuerdo general en materia de acceso al servicio público en condiciones de igualdad. La propuesta contempla la creación de un registro público de méritos de los servidores públicos, que será de libre consulta para la sociedad, además de la implementación de exámenes de habilitación para el personal administrativo. La propuesta del ministro está fundada en la Constitución y también en otros mecanismos jurídicos internacionales para mantener estándares de excelencia en el servicio de impartición de justicia y así transparentar a la sociedad los méritos del personal que integra el Consejo de la Judicatura Federal. Forma parte del trabajo permanente del Consejo de la Judicatura para garantizar la transparencia y responsabilidad de todo el personal del Poder Judicial, además de ser acorde al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 del ministro presidente Luis María Aguilar Morales.